En un buen plan, procuramos siempre acercarte los avances más trascendentes de la tecnología que nos sorprenderá en poco tiempo. Y cuando decimos que en este programa tenemos mucho de imagen de marca, lo podemos certificar con estos informes. En este caso, te mostramos cómo BMW sigue a la vanguardia tecnológica anunciando su nuevo Serie 7, que constituirá el primer auto de serie que incorpora un sistema de estacionamiento remoto. En el futuro, superar un estacionamiento ajustado ya no será una odisea, o al menos así de fácil puede comenzar a ser para aquellos que adquieran el nuevo BMW Serie 7, que será presentado en el Salón de Frankfurt 2015. Es que este automóvil llegará con más elementos de confort, sistemas de ayuda a la conducción, altísima tecnología y hasta con un sistema de estacionamiento automático por control remoto. La ingeniería de la marca, además, está trabajando sobre un sistema de reconocimiento de gestos y todas estas nuevas incorporaciones harán que el buque insignia de BMW sea el modelo tecnológicamente más avanzado de su clase. Lo más llamativo, sin dudas, es el caso del estacionamiento a distancia, mediante el uso de un control remoto, donde el conductor pueda ubicar su Serie 7 en un estacionamiento o garage en espacios muy reducidos o de poca visibilidad. El sistema permite ingresar y salir del lugar de estacionamiento mediante sensores que van realizando ajustes de entre 10 y 15 grados sobre la dirección del vehículo. Para realizar las maniobras de estacionamiento, el conductor y las llaves del Serie 7 no deben estar a más de 2 metros del automóvil hasta que se complete la operación. La compañía BMW, lógicamente, deberá sortear algunos escollos y se encuentra discutiendo con los entes reguladores de varios países el modo de homologar este sistema en todos los mercados. Para extender la modernidad que incluiría este asombroso proyecto, podemos mencionarles que para el nuevo BMW Serie 7 se baraja la posibilidad de ordenar con gestos algunas de las funciones del sistema eDrive. Para ello, se utilizarían sensores 3D para detectar movimientos de la mano. Los gestos pueden ser utilizados para una serie de funciones que van desde el control de volumen de la radio hasta aceptar o rechazar las llamadas telefónicas entrantes pasando por indicarle al GPS que inicie una ruta predeterminada. La razón de incorporar la lectura de los gestos es proporcionar una manera más rápida y más eficiente para realizar una tarea dentro del vehículo y sin distraer la atención del conductor o que sea lo mínimo indispensable. Pero el nuevo BMW Serie 7 tendrá aún más sistemas que se podrán incorporar como parte del equipamiento opcional como el asistente de cambio involuntario de carril, asistente de conducción en arterias congestionadas, el alerta de tráfico cruzado o el control de crucero adaptativo con Stop & Go. Todo ello, o tan solo parte de estas nuevas maneras de concebir vehículos, son sin duda la imagen de marca que BMW busca afianzar e indudablemente consolidará su estadía o aumentará su posicionamiento entre las de mejores prestaciones de la era. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!